Turisteano. Nuestra primera parada es en el santuario pontificio de la escalera santa, uno de los lugares más sagrados de Roma. Según la tradición, estas escaleras son las mismas que Jesús subió para comparecer ante Pilatos durante su juicio. Todos los frescos de este lugar te dejarán sin palabras. Nuestra siguiente parada es el templo de San Ignacio de Loyola, un edificio barroco situado en el corazón de Roma. Esta iglesia es famosa por su techo pintado en perspectiva, que da la impresión de que hay una cúpula en el centro de la nave principal. Obra de Andrea Pozo. Por último visitaremos la Basílica de Santa María en Trastevere, una de las iglesias más antiguas de Roma. El techo de madera de la nave central es especialmente notable con una decoración de oro y frescos. La Basílica contiene numerosas obras de arte, incluyendo mosaicos de la época medieval que representan escenas bíblicas. Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.